También un señor, uno de nuestros televidentes desde Madre Vieja en San Cristóbal, pues nos reportó la problemática del drenaje fluvial que está atravesando él, sus vecinos, toda la comunidad en este sector causando inundaciones cada vez que llueve, por lo que solicita a las autoridades pertinentes dar soluciones a este problema. Fíjense cómo se pone la calle con un crochet, Madre Vieja en San Cristóbal, frente al supermercado Inés, o no frente próximamente, casi frente, casi el frente, miren, 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 más de 500 metros, miren, vamos a ponerle casi un kilómetro, un kilómetro, a mí la distancia para allá, miren lo que pone en la calle, la calle, AN7, esto me encanta en el asunto, en el asunto, por favor, la pública, el ayuntamiento, quien sea, a esto hay que hacer el drenaje, drenaje, tienen que sé yo cuántos años, 20 años, esta gente con este problema aquí. Ahora yo muero por aquí, y ahora yo en el hospital, desde Madre Vieja al Norte, San Cristóbal. Esto me encanta en el asunto, señores. Aquí, esto, esto es, trae, trae grande problema con los vehículos que han parqueado, con los niños, el señor, fíjense, 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 un kilómetro de agua, a una altura de, 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 de dos, de pies, el pecado, dos o tres pies, un vehículo no puede pasar, porque se ahoga, se ahoga. ¡Gracias!